El coche, el dragón… Te caerá una de cárcel, Auron. No, y en teoría tengo cárcel, ¿no? Porque yo puse 74 minas. ¡Ja, ja, ja! ¿74? Creo que puse unas 74. Escúchame, cadena perpetua. Tú ya no juegas más. Igual lo mejor es ya no entrar, ¿no? Porque si tengo cadena perpetua… Igual, ya, si estoy condenado… Creo que han nerfeado las minas, ¿verdad? Ahora se hacen con diamante y son 10 al día, máximo. ¿10 al día? O sea, solo puedo poner 10. ¡Ja, ja, ja! No, pero cada mina son 4 diamantes y uno de pólvora. ¡Sí, hombre! Nah, ya no me vale la pena. ¡Ja, ja! Me han nerfeado por el bien del server. En tortilla, yo hice la 13-14… Y nos fuimos en una, empezamos a la luna… Y pues ya no está rápido… ¡Y nos fuimos en una…